El siglo XXI es hoy. Este es un podcast, se emite en directo, pero queda almacenado en todas las plataformas de podcast para que lo oigas cuando quieras, como quieras, a la velocidad que quieras, en el dispositivo que quieras. Yo recomiendo oírlo a 1.5X. Me gusta considerar que este podcast es como una llamada telefónica a los amigos. El siglo XXI es hoy. Buenas, por favor, está Helen. Helen es la más fiel de las oyentes del podcast que comparte los episodios y eso me ayuda muchísimo. Quiero darle las gracias públicamente a Helen. Hoy el tema es Snapchat. Para quien no lo sabe, es una red social que se utiliza solamente en el teléfono. Puedes añadir personas a través de un nombre de usuario o código de barras que tiene un fantasmita. Vamos a hablar de Snapchat y de los geofiltros. Snapchat es famosa por tener unos maravillosos filtros de fotografía y de video y entre esos están unos filtros que corresponden a la localidad en la que estás. En el momento en el que tomas la fotografía o el video. Los hacía Snapchat o gente del equipo de Snapchat o se podían comprar. Una persona que hiciera un evento, por ejemplo, un gran concierto, podía comprar filtros. Eso cuesta dinero. Snapchat ganó suficiente dinero. En el artículo que está enlazado en las notas de este episodio, está escrito en inglés al castellano colombiano. Traduciría como un carro tancao de plata. La Liga.fm. Tecnología en tus oídos. Pero ese carro tancao, eso significa un gran contenedor lleno de billetes. ¿Te imaginas todo ese dinero? El que creemos que Snapchat habría ganado. No hay que pagarlo si tú mismo haces el filtro geolocalizado de las fotografías o videos de Snapchat. Pido el café y te cuento la parte buena y la parte mala de eso. Estoy intentando grabar este. Va a parecer un cámara café cuando edite este video para ponerlo en el canal de YouTube como uno de los episodios de video y no de audio. La parte buena es que ahora puedes hacer tus filtros geolocalizados de Snapchat. Puedes hacer los filtros como tú quieras. Ponerle el nombre de tu barrio, tu ciudad, tu vereda, tu casa, incluso si quieres. Snapchat te va a facilitar los ingredientes, los elementos gráficos para poder hacer el filtro. Incluir emojis, elementos gráficos a voluntad. En el filtro que vas a crear con la nueva modalidad. Fácil. Desde la aplicación. No hay que entrar a ningún sitio web. Ahora, la parte no tan bonita de esto. No está disponible para todo el mundo todavía. Solamente estará por el momento para las personas que viven en los Estados Unidos. Puedes probarlo dentro del territorio de los Estados Unidos. Se espera que mucha gente lo estrene con la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio. Mientras que las personas que estamos en el resto del mundo vamos a tener que esperar para poderlo probar. También para ver cuál es la reacción y si eso será lo que definitivamente haga que Snapchat devuelva una súper aplicación de nuevo. A ver, con la cámara muestro la carrera séptima. Hay un señor tocando la guitarra allá a lo lejos. Es una guitarra clásica española, pero está conectada a un amplificador y él está sentado. Bueno, esto pasa en todas las ciudades del mundo, ¿verdad? También se puede ver del otro costado los trabajos de peatonalización de la carrera séptima antigua calle real de esta ciudad en la que vivo. Como es notorio, ya me puse a describir el paisaje sonoro. Ya se acabó el episodio. Veo en el chat que vino Oscar Valle Rivera. Él pregunta, ¿aún existe Snap? Vaya, vaya. Por cierto, buenas tardes. Si hago yo el filtro, trabajo, ¿cuánto me pagan? No te pagan nada, pero tampoco te cobran. Hasta el momento eso se cobra. El derecho a tener un filtro y a publicarlo. Porque se considera que la gente va a utilizar tu filtro. Y al utilizar el filtro vas a promocionar o tu evento, restaurante, local de cines, festival de música, lo que sea. Ya no van a cobrar eso a los que lo hagan ellos mismos, ¿no? Y hay una cosa que se me pasaba por decir no tan buena. Y es que Snapchat debe aprobar tu diseño. No vas a poder poner cualquier cosa. Snapchat debe aprobar. De manera que si alguien les va a meter un gol mercantil, contenido racista o alguna cosa por el estilo, pues ellos pueden todavía no aprobar ese filtro geolocalizado. Y nada más. Dice Oscar, eso tiene una ventaja en México. Es normal que te manden a la chingada el día de hoy. Nadie sabe dónde se geolocaliza. Perfecto, muy buen ejemplo. Bueno, lo que pasa es que de momento la chingada va a quedar en los Estados Unidos. Porque todavía no se puede hacer el filtro dentro del territorio mexicano. Pero pues de este lado, del otro lado del muro, pues tú eliges, ¿no? Seguramente la chingada va a poder tener sucursales. Próximamente, en una chingada cerca de usted. Dice Oscar, me voy a bajar el app y haré mi geofiltro para saber dónde mandar los amigos. Para mí la chingada hay. Qué bonita melodía es la que está tocando el guitarrista. A ver. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué? ¿Qué? Helen, bienvenida, Helen. Hay un saludo para ti al comienzo. Esa es una melodía colombiana, una melodía de la ciudad de Bogotá. De hace muchísimo tiempo. El geofiltro no costaba cinco dólares. Dice Helen, pues ahora no. Ahora habrá unos gratuitos. Si te lo aprueban, como los gratuitos, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería contarte hoy. Qué bonito sonido. Llegó Javier. Hay trabajo. No me he ido. Había una finca de recreo que le pertenecía a un francés. Esto debía ser a mediados del siglo XVII o XVIII. No sé cuál de los dos. Bueno, un colombiano que provenía de Francia tenía una finca de recreo muy cerca de la ciudad, dentro de lo que ahora es el perímetro urbano. Dicen que quedaba hacia el sur. Y como él era francés, pues la llamó la gué-goulard. Difícil de pronunciar para los criollos, para los otros bogotanos que no habían nacido en Francia. Pues poco a poco se fue convirtiendo aquella finca de recreo en la gata golosa. Hasta pronto. ¡Huelgo! Oye este y todos los otros episodios del podcast en el siglo XXI. Soy punto com.